de los titanes Caracol. Hoy vamos a empezar con esta historia, Ever Ledesma, un titán de corazón, un personaje que le ha metido la ficha, un hombre dedicado a cuidar del manglar y a enseñarle a otros a hacer lo mismo con el único fin de que su gente siempre tenga una manera digna de ganarse la vida. Él es un titán de corazón. Los manglares para mí es como la vida que Dios me ha dado para sostenerme de ella. Con los manglares he mantenido a mis hijos, a mi familia. Me he educado. Me he formado como una persona al servicio de mi comunidad. Mi nombre es Ever Ledesma Caicedo y yo me dedico a conservar el manglar. Siembro y descontamino los manglares. Esta idea nació porque nosotros como comunidad, como piangueros, como pescadores, nos hemos dado cuenta que es bueno sembrar mangle para que sea más sostenible las condiciones de la alimentación de nosotros. Sembramos esta semilla en este vivero. Ya están listas para llevarlas al lugar donde ellas van a estar en la zona más degradada de los manglares, aquí en esta zona de Alto Pindo, que es una zona muy rica en producción. También recolectamos la basura en los manglares porque es un perjuicio para todo el medio ambiente si no la recolectamos. En la época de mis antepasados no había esa cantidad de basura, no había la cantidad de contaminación que tenemos en el momento. Si nosotros como personas no limpiamos los manglares, estamos perdiendo lo que es la parte ambiental. En los manglares se reproducen los cangrejos, las jaibas, los caracoles, las pianguas. Y por eso yo estoy participando en la limpieza de los manglares y en la conservación de los manglares. Uno de los programas importantes que tenemos nosotros en la comunidad es el conocimiento, la educación, de cómo conservar mejor nuestro medio. ¿Qué hemos de hacer? ¿Recoletar qué? Lava. Los ha enseñado cómo recolectar los residuos sólidos y cómo sembrar el manglar. Yo no lo sabía y aunque soy piangüera, conchaba en ellos, pero no sabía cómo se llamaban todos los manglares. Vamos también a recolectar las semillas que han brotado de los árboles y hacer también la silla. Aprender algo de ahí, para el día de mañana ser un niño muy educado. Aunque yo también voy para el manglar, para así mismo ayudar a mi mamá y a mi familia. Don Ebe me ha enseñado para que no estemos la basura en el agua. Es lo que él está haciendo para recuperar nuestros manglares para que mañana nuestros hijos tengan un pan de que coger. Yo hago esto porque no estoy asegurando solamente el futuro de mis hijos ni de mis nietos, porque todos dependemos del ecosistema de maglia. El proyecto Titanes Caracol cuenta con el respaldo de Bancolombia, la fundación Esomóvil, Argos, Coca-Cola y Tigo. Vote usted por su titán favorito en nuestra página www.titanescaracol.com, porque las buenas acciones merecen ser reconocidas. Titanes Caracol, grandes de corazón.